Hola que tal a todos los televidentes y seguidores de Almeida Producciones En estos momentos les estamos dando a conocer el desfile que se les está haciendo en homenaje a Steven Cardona Más conocido como Candela Este es el último recorrido que familiares y amigos les están dando para despedir a este gran deportista de Santander de Quilichao Un deportista del Zoom que en varias ocasiones ha dejado el nombre de Santander de Quilichao en los años En estos momentos la carroza viene transitando por el barrio Pestaña Me ha decidido posible para que así no te esperas Contigo me semuenta me harán destrozar y veremos el senso ¡Gracias! 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 Que siempre estuvo dispuesto a apoyar el tema del deporte Un joven que siempre sacó, siempre puso por lo alto el nombre de Santander de Quilichao en su deporte como lo es el estudio En estos momentos cientos de personas le rinden este homenaje por las distintas calles de Santander de Quilichao ¡Gracias! 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 Esta es la caravana despedida que la comunidad Quilichagüeña le realiza a Steven Cardona Más conocido como Candela Así de esta manera damos por finalizada esta transmisión en vivo En donde la comunidad Quilichagüeña le da el último adiós a un gran deportista Un joven humilde, un joven carismático, un joven que demostró que con perseverancia y con dedicación se pueden alcanzar los sueños ¡Gracias Steven! ¡Gracias por haber dejado por siempre el nombre de Santander de Quilichao en lo alto! Agradecemos a todos ustedes por su sintonía Y recuerden yo soy Almeida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!